Miércoles 12 de Julio Tema El toque de bola 5, 4, 3, 2 Hola que tal, como están amigos aficionados Saludándolos con el cariño de siempre A esa hermosísima comarca lagunera Donde les deseamos siempre todo lo mejor Que ojalá y el béisbol siga prosperando Siga trabajando, siga entusiasmando a la afición Hay muchas jugadas que nos obligan a querer el béisbol La gente se entusiasma, se apasiona con el béisbol Cuando sabe que va a suceder algo en el terreno imprevisto Que puede suceder algo que no estaba preparado O algo que aparentemente Aun cuando no existe en el libro de reglas Porque no hay librito para las jugadas en el terreno de juego Suele suceder El toque de bola Bueno El toque de bola es una jugada sorpresiva Que se lleva a cabo para avanzar al corredor De la primera a la segunda base A veces sucede cuando en jugadas de squeeze play El corredor que está en la tercera base Se viene hacia home Buscando así traer la carrera Que está buscando el equipo Ya sea para empatar o para irse arriba El toque de bola tiene varias características Una de ellas es que El bateador tiene que estar constantemente llevando a cabo Este trabajo Previo a la práctica de bateo Estar practicando constantemente No todos los jugadores saben batear la bola en toque de bola El toque de sacrificio no es para cualquiera Y además Es para corredores que verdaderamente Tengan velocidad en las piernas El toque de bola es una jugada sensacional Que emociona al aficionado El toque de bola Tiende a desaparecer El toque de bola parece que está buscando el grande Ligas Decirle adiós Y ya la mayoría de los managers En vez de recurrir al toque de bola Están recurriendo al hecho De mejor ordenar el bateador Cuando tiene corredores en base Que en vez de sacrificarse para avanzar al corredor Mejor bate libre Buscando en esta forma mejores resultados Yo soy Pepe Monterrey González Pasela bien Y estas son cosas del béisbol Saludos Un abrazo por allá Y hasta la próxima